Desde las 5 de la mañana se hizo un despliegue desde la policía metropolitana de Cúcuta hacia los diferentes puntos de la ciudad que iban a ser centros de concentración para el paro nacional convocado el día de hoy en Colombia. La ciudad de Cúcuta no se iba a quedar atrás para hacer este paro nacional pues los taxistas están alegando el alza del combustible que hoy supera los 14.000 pesos el galón. Para Diario del Pueblo, reporta María Bettina Angulo.